Abriendo, 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 abriendo Ok, al chicaso, lo tenemos Ya la de Sofía sola, ya, pues ya está aquí Va, Sofía, tú sola aquí Mira, 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 mira Ay, qué buena medicina Brinca, brinca, brinca ¿Cómo se llama, Fera? Fera, no quiero decir nada Fera, no quiero decir nada No digan nada, no digan nada Quiero pensar en la vida Uno, acción Uno, dos Oye Siempre quedamos los mismos Uno y arriba Uno, dos, tres Tres, dos, uno, acción, acción, acción Salud, papá ¡Tu cola! Ustedes quieren la máscara ¿Qué pedo, güey? ¿Estamos listos o qué? Cinco Está en la parte de enfrente Cinco, vamos a empezar Cinco Cinco Con esto Empezamos Bien pendejo A veces no cuesta El sol Si se van no es tan lejos